Cinco, salta, cuatro, salta, tres, salta, dos, salta, uno, salta Llegó Panam, saltemos todos de alegría, llegó Panam, saltemos todos de diversión Llegó Panam para llenarte de energía, para hacer feliz tu día y mimarte el corazón Con ilusión, salta, salta, y emoción, salta, salta, nuestro amor Es un festejo, un alegrón, es mi pasión, jugar con vos, son mi mejor abrazo de gol Llegó Panam, saltemos todos de familia, llegó Panam, saltemos todos de diversión Llegó Panam, que brille, brille nuestro encuentro de jugar, llegó un momento que alegría el corazón Con ilusión, salta, salta, y emoción, salta, salta, nuestro amor Es un festejo, un alegrón, es mi pasión, jugar con vos, son mi mejor abrazo de gol Llegó Panam, saltemos todos de familia, llegó Panam, saltemos todos de diversión Llegó Panam, que brille, brille nuestro encuentro de jugar, llegó el momento que alegría el corazón Con ilusión, salta, salta, y emoción, salta, salta, nuestro amor, salta, salta, es un festejo, un alegrón, es mi pasión, salta, jugar con vos, son mi mejor abrazo de gol Salta, salta